Listo. Muchísimas gracias, Alma, por la presentación. Gracias por la invitación. Es un gusto saludarles y que me acompañen esta tarde. El título de mi charla es Justo Urbanismo con Datos. Vamos a ver una serie de ejemplos, a explicar los conceptos. Comencemos por el estatus de la planeación urbana en México versus en otros países. ¿Cómo es la planeación urbana en México? Bueno, tradicionalmente es una disciplina muy enfocada al diseño urbano, muy pegada a arquitectura. Existen pocas escuelas de planeación urbana en México y la mayoría de ellas están ligadas a escuelas de arquitectura o de sociología. En el caso de la UAM, por ejemplo, del Colegio de México, son más enfocadas, más ligadas a escuelas de sociología. Pero, bueno, en general casi nunca existe una aproximación con datos o con elementos cuantitativos en estas pocas escuelas que existen. En provincia, fuera de la Ciudad de México, menos aún son más raras las escuelas de planeación urbana. A muchos que empiezan a estudiar planeación urbana, de hecho les dicen, bueno, ¿eso para qué está estudiando? Tradicionalmente, quienes se involucran más en tareas de planeación son los arquitectos y arquitectas. Hay un retraso tecnológico enorme y esto se ve en las oficinas, en los institutos de planeación que están en los municipios, en las zonas metropolitanas. Entonces, lo que es práctica común en otros países desde hace más de 20, 30 años, como es el uso de sistemas de información geográficos para manipular la cartografía y demás, apenas ha premiado en muchas zonas metropolitanas. En las ciudades principales, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pues sí hay una profesionalización, pero si sales de esos espacios, pues es poco. Hoy en día se empieza a hablar mucho en México de ciudades inteligentes, las Smart Cities, con una visión, no digamos poco crítica, sino digamos, se hace como una importación de estos conceptos al contexto latinoamericano, con la esperanza de que las tecnologías de alguna forma nos ayuden a resolver los problemas de las ciudades. Entonces, se empieza a ver por ahí algunas ferias de ciudades inteligentes, hay una industria creciente que se acerca a municipios, a zonas metropolitanas, para ofrecer sus productos. ¿Qué tipo de productos? Semáforos inteligentes, muchas aplicaciones para el tema de seguridad, por ejemplo, en los C5. Entonces, bueno, eso es como el, eso es lo que tenemos en México hoy en día, en términos de planeación urbana, la verdad es que se hace poco en términos de planeación urbana. Las ciudades son, las construyen, pues muy marcado por el mercado, por intereses de los desarrolladores, de los ejidatarios que van vendiendo tierras ejidales para que se vuelvan suelo urbanizable. Realmente por el mercado, ¿no? Los Estados Unidos son desarrolladores y ejidatarios que marcan mucho la pauta del proceso de urbanización de nuestras ciudades en México. Y eso, pues repercute en la calidad de vida que tenemos en las ciudades, en la formación de asentamientos irregulares, en estos procesos de expansión territorial muy marcados. Y, bueno, nosotros, o yo, considero que al menos deberíamos de intentarlo de otra forma, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística de INEGI en México, pues, contrasta en la cantidad de información que se recolecta y se reproduce con este carácter geográfico de, pues, muy buena resolución, datos espaciales a nivel manzana, a nivel AGEB, e imágenes satelitales que se pueden descargar directamente del sitio de INEGI. Entonces, toda esa información realmente son un poco los institutos de planeación que lo utilizan, ¿no? ¿Cómo es la planeación urbana en otros países? Bueno, pues, principalmente lo más avanzado, tecnológicamente sofisticado lo encontramos en Norteamérica, en algunos países de Sudamérica como Chile, en Europa, y hoy en día en el sudeste asiático, ¿no? Algo de lo más interesante que se está produciendo en términos de planeación urbana con datos, yo creo que viene de China, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, por la gran cantidad de información y datos que tienen disponibles. Entonces, habla de gemelos digitales. ¿Qué son los gemelos digitales en la ciudad? Bueno, hacer cualquier cosa que hacemos en el entorno físico de la ciudad, ahí quedan, ¿no? Si construimos un aeropuerto o una línea de metro, pues, ahí quedan. Son decisiones demasiado costosas que involucran mucha incertidumbre porque lo que construyes ya no lo puedes quitar. Entonces, se empiezan a construir gemelos digitales, ciudades virtuales, por llamarle de alguna forma, que asemejan las configuraciones de transporte y uso de suelo en la ciudad real y se utilizan como escenarios de simulación para ver, ok, construye el aeropuerto en esta ubicación, en esta otra ubicación, traza la línea de metro de esta forma y simula, ¿no? Simula qué pasaría. Se hacen microsimulaciones basadas en agentes para explorar escenarios de futuro en la configuración de transporte y usos de suelo. Esto es por el acrónimo en inglés, se llama Lutis. Las ciudades más importantes alrededor del mundo tienen algún tipo de simulación, de estas microsimulaciones a nivel de agentes. En México, no. Realmente yo no conozco ninguna ciudad de México que tenga un microsimulador de este tipo. Normalmente son esfuerzos de 5, 10, 15 años entre universidades y gobiernos. En México, pues no, no hay ningún esfuerzo de ese tipo. Empiezan a surgir en universidades, sobre todo en el sudeste asiático y de Estados Unidos, nuevos programas. Por ejemplo, el MIT abrió el año pasado una nueva carrera, un baccalaureate of science, que se llama In Urban Science and Planning. Entonces es mitad estudios urbanos y planeación, mitad computer science. Han seguido otros programas, Stanford abrió el suyo, Michigan estaba por abrir el suyo. Entonces hay una tendencia, digamos, en programas educativos en los Estados Unidos, a empezar a ofrecer estos grados mixtos en esto que se llama urban science, que es mitad computer science, mitad planeación urbana, ¿no? Se acuñan una gran cantidad de términos. Uno es este que es urban science, otro es que sistemas de información urbanos, o que es urbanismo informático, urbanismo computacional. Y lo que es común en estos términos es el uso de estas tecnologías digitales en las ciudades, ¿no? Hay una transformación, llamémosla en dos sentidos. Por un lado, los CDRs, que son los Call Detail Records, CDR por su acrónimo en inglés, son datos de teléfonos celulares, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo de cómo estas tecnologías transforman nuestro entendimiento de las ciudades. Hay nuevos datos disponibles que pueden ser modelados, y nos permiten revisitar viejas preguntas de planeación urbana con una visión más fresca, con datos, con una mayor resolución temporal y espacial, ¿no? Ha habido un boom en una serie de papers e investigaciones en estudios urbanos acerca de cómo emplear datos de celulares para entender la forma urbana de la ciudad, si es policéntrica o monicéntrica, para reemplazar encuestas de transporte, encuestas de origen-destino, con datos de celulares, para entender los espacios de actividad de las personas, la segregación. Y así como se usan datos celulares, también se utilizan datos de redes sociales, datos de sensores, datos de tarjetas, transacciones bancarias con tarjetas de crédito, los papers y aplicaciones más interesantes con CDRs en el sudeste asiático, en China particularmente, pues por la gran cantidad de información que tienen, que hacen, no pública, pero sí la comparten con la academia para producir este tipo de investigación. En Europa Occidental, Norteamérica, hay consideraciones más estrictas respecto a la privacidad de los datos, y es mucho más complicado tener acceso a ese tipo de información. Pero prácticamente los nombres más importantes trabajando en este campo de urban science tienen algún tipo de aplicación, estudio sobre el sudeste asiático, en particular China. El otro campo, a lo que me refiero con dos sentidos, el otro sentido tiene que ver con las tecnologías digitales, cómo están cambiando a las ciudades. ¿Cuál es el primer sentido? El primer sentido es, tenemos estos nuevos datos, para volver a visitar viejas preguntas que nos interesan en planeación urbana. Y la segunda es, estas tecnologías, cómo están cambiando el entorno físico de las ciudades. A final de cuentas, la pregunta más, la pregunta más relevante en estudios urbanos, en planeación urbana, es una doble interacción entre el entorno físico construido, nos moldea socialmente. Es como la caja, la caja o el contenedor de los seres humanos, y nosotros interactuamos socialmente. Entonces los atributos que tiene ese contenedor, llamémoslo ciudad, llamémoslo entorno urbano, afectan nuestra forma de socializar, los viajes que hacemos, los lugares donde elegimos frecuentar para ocio, los lugares donde elegimos vivir, trabajar. Entonces esa caja, ese contenedor, nos afecta socialmente. Eso por un lado. Luego por otro lado, nosotros, nuestros valores sociales, nuestra forma de vida, afecta cómo vamos construyendo y cómo vamos moldeando el entorno físico. Es una relación en dos sentidos. Por un lado el entorno físico, nos moldea socialmente, y por otro lado nosotros socialmente, moldeamos el entorno físico, moldeamos el tipo de calles que queremos, si queremos una ciudad petonal, si queremos una ciudad diseñada para automóviles, si queremos una ciudad vertical o una ciudad horizontal que se expanda, todo ese tipo de cosas. Entonces las tecnologías digitales están afectando, están alterando nuestra forma de ver el entorno urbano, nuestra forma de socializar, y la pregunta es cómo va a afectar esto a las ciudades. Las siguientes dos diapositivas, tres, voy a ahondar sobre estos dos puntos. En primer lugar, sobre los call detail records, los CDRs. Aquí tengo un par de publicaciones, de este año y el año pasado, son sobre Singapur, porque les digo, es muy complicado obtener este tipo de datos para México. En el caso de Singapur, tuve acceso a datos de teléfonos celulares. Y lo que realizamos es utilizar esa información para tratar de entender cómo ocurren nuestros viajes de ocio. En todas las ciudades hay ciertos lugares muy favoritos para ocio. Pongamos un ejemplo, Ciudad de México, un lugar como Coyoacán, o el centro, la Condesa. Son destinos muy importantes para los viajes de ocio. Y queremos estudiar qué tipo de atributos tiene un lugar como la Condesa en el entorno físico, que hace algo tan particular como la Condesa, como Coyoacán, como en el centro de la Ciudad de México, que está tan atractivo y que atrega personas de distintas zonas de la ciudad, para ir a buscar, ir a cenar, ir a comprar algo, ir simplemente por un paseo de ocio. Es lo que hacemos. Utilizamos datos de teléfonos celulares, primero para identificar con un algoritmo, el algoritmo de reconocimiento de patrones, que se utiliza mucho para detección de outbreaks biológicos. Entonces, con ese algoritmo de detección de patrones irregulares, identificamos zonas con una concentración muy atípica de personas en un cierto tiempo. ¿No? Entonces, es un algoritmo que va identificando concentraciones atípicas, patrones atípicos, en la concentración de personas, y lo hace en espacio y en tiempo. Entonces, a partir de que identificamos esos clusters, esas zonas, utilizamos posteriormente datos de teléfonos, perdón, de Google Play, a partir de su API de Google, puntos de interés para caracterizar estas zonas al interior, caracterizar esas zonas que son grandes atractores de viajes de ocio en Singapur. Y bueno, llegamos a algo medio obvio, que es, pues, los lugares más exitosos parecen ser aquellos que tienen una combinación de densidad y diversidad, ¿no? Por un lado, densidad de atractivos de ocio, y por otro lado, diversidad, diversidad en el tipo de establecimientos y diversidad en, 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 en el nivel de ingreso que buscan atraer. Es decir, este, tienes un mercado de comida, un, un lugar muy popular en Singapur, como, este, Orchard Roads, tienes, eh, mercados de comida, eh, económicos, el shopping mall que atrae como a familias clase media, eh, la zona de bares para jóvenes, y, es que es los, la zona de restaurantes de lujo. Entonces, lo que hace tan atípico o tan particular ese lugar, que es tan atractivo, es como que tiene algo que ofrecer a cualquier persona llegando a distintos lugares. Es otra publicación también con esos mismos datos de Singapur. En este caso, lo que hacemos es, es validar también a partir de, bueno, hacer una validación con trabajo de campo para ver qué es lo que hace tan especial esos grandes atractores de viajes de ocio. y utilizamos datos, en este caso, una base de datos muy grandes, registros administrativos de transporte, donde teníamos, eh, todos los viajes en transporte público durante, durante una semana en Singapur. Y nos permitía, eh, construimos un algoritmo que con bastante grado de certidumbre, para 500 mil habitantes, nos permitía saber dónde vivían y dónde trabajaban. Y a partir de estos dos puntos de anclaje, exploramos los viajes de ocio, ¿no? Es decir, en estos grandes atractores de viajes de ocio, ¿cuál es el, cuál es lo, el, el, el perfil más particular? Son personas que, que cuando pasan saliendo al trabajo, o van en la mañana, o, o son vecinos que viven cerca, o en qué medida son personas que llegan desde distancias muy lejanas. Eh, y bueno, encontramos una variedad, ¿no? Es, hay, el fin de semana, por ejemplo, es muy particular en estos grandes atractores de ocio, porque llega gente literaria, principalmente de cada esquina de, de la isla, ¿no? De Singapur. Versus entre semana, tienden a ser más las personas que trabajan en la zona, los residentes, no tanto personas que llegan de lejos, ¿no? Y, y bueno, este es un ejemplo de, de la primera, este aproximación que les daba, que es, pues como estas nuevas fuentes de información, nos permiten estudiar cosas que de otra forma sería muy complicado, ¿no? Eh, cosas como viajes de ocio, ¿no? En las ciudades, sabemos muy poco acerca de los viajes de ocio, eh, casi la, la mayor parte de la investigación se hace sobre el viaje al trabajo, que es, eh, qué modo de transporte, qué ruta tomas, mmm, si vas en, cuánto tiempo haces, etcétera, ¿no? Pero sobre los viajes de ocio, realmente hay muy poco, porque es algo que es, este, son pocos los viajes de ocio que se identifican con las encuestas de transporte, como para que tengas suficiente resolución espacial a nivel ciudad, ¿no? Pero con estas grandes fuentes de bases de datos, pues masivas, entre encuestas de transporte, eh, los APIs de Google que puedes descargarte los puntos de interés de, de Google Play, y sobre todo los datos de teléfonos celulares, puedes empezar a explorar estos fenómenos como son los viajes de ocio, ¿no? Cosa que de otra forma no se podría. Entonces, bueno, esta es una, una de las, eh, visiones de cómo la tecnología está cambiando las ciudades, y por qué es importante a hoy en día, tener esta aproximación cuantitativa, para los estudios urbanos y para la planeación. Por otro lado, eh, por otro lado, cuando hablábamos de que las tecnologías digitales impactan el entorno urbano, es que algo que se ha estudiado, y sabemos por la literatura que ha ocurrido, es cómo las tecnologías han transformado las ciudades, en particular las tecnologías de transporte. de hecho, la planeación urbana surge como una respuesta a la ciudad industrial, cuando la máquina de vapor del siglo XIX, y este proceso de industrialización en Europa, en Inglaterra principalmente, pues hay una migración masiva de las zonas rurales a las zonas urbanas por empleo, asentamientos que empiezan a surgir a un lado de las fábricas, un montón de problemas de hacinamiento y de salud pública, ciudades que no tengan drenajes, que no tengan las condiciones mínimas de habitabilidad según los estándares actuales, y la, la, la planeación urbana surge así, surge en Inglaterra, con un esfuerzo por tratar de regular esas ciudades y hacerlas más habitables, no más vivibles. Entonces, la revolución industrial marca el surgimiento de la ciudad moderna, por un lado. Por otro lado, conforme empiezan a surgir los primeros trenes, cambian los patrones como habitamos las ciudades, ¿no? Al surgir los primeros trenes, empiezan a surgir los primeros suburbios en las ciudades, empieza a haber la primera migración de los centros de las ciudades, congestionados, hacinados, hacia la periferia urbana. ¿Quiénes se mudan? Pues típicamente los hogares de mayor ingreso, que pueden pagar el, el ticket de ir y venir el diario en tren, y se van buscando, pues casas, propiedades más espaciosas en las afueras de la ciudad, ¿no? Ocurre esa migración. México ocurrió lo mismo, bien, con los tranvías, con las máquinas de vapor, con los trenes, eventualmente, empiezan a surgir los primeros suburbios en nuestras ciudades. Con el automóvil, esto simplemente, se acelera, ¿no? Y explota, y hay un cambio, una transformación en nuestras ciudades como las conocemos. Comenzamos a destinar más espacio al automóvil. En promedio en las ciudades, alrededor del 25%, son vialidades, espacio para el automóvil. Se empiezan a construir calles. La calle deja de ser aquel, un poco, lugar de espacio público en el que juegan los niños, y se transforma, pues, en un lugar en el cual circulan los automóviles, y los niños no pueden estar, ¿no? Hay una migración acelerada en las zonas centrales de las ciudades hacia la periferia, y las ciudades se transforman en lo que decimos, una estructura policéntrica, ¿no? Las ciudades de México han experimentado esa transición, la siguen experimentando, cada vez es más común que habitemos en estos desarrollos en suburbios, fraccionamientos y demás, que es donde los suburbios, pues, no se encuentra la mayor oferta de vivienda hoy en día, ¿no? Y todo eso es habilitado, pues, por la llegada del automóvil. Entonces, algo que está completamente comprobado y que sabemos es que las tecnologías han modificado el entorno urbano, y ese entorno urbano modificado definitivamente afecta nuestra forma en que socializamos y en que hacemos uso de la ciudad, ¿no? Y el acceso que podemos tener a oportunidades de ocio, de consumo, de trabajo en la ciudad. Entonces, el punto hoy en día es cómo las tecnologías digitales van a afectar nuestra forma, cómo hacemos uso del entorno urbano. Esto quisiera mostrarles investigación que haya hecho sobre ese tema. No lo he hecho, y la verdad es que no hay mucho publicado, pero es el tema más importante, más candente en planeación urbana hoy en día, o en esto que decíamos que se llama urban science, en los años a venir, que es tratar de entender, de vislumbrar cómo las tecnologías están modificando nuestro uso del entorno urbano, ¿no? Ejemplos, bueno, lo vemos ahora el comercio electrónico, hacemos menos viajes, menos viajes de compras, y restringimos nuestros viajes, quizá otro tipo de servicios o cosas que salgamos a buscar, ¿no? Entonces, se transforma el espacio. En Estados Unidos, ¿cuántos shopping malls no están abandonados sin desuso, ¿no? Todavía sin encontrar una salida viable que haces con ese espacio comercial, pues, preexistente y de otra época que ya no lo tienes que adaptar, reconfigurar, pues, a los nuevos valores, nuevas formas de vida, ¿no? De hoy en día. ¿Qué otra cosa? Pues, vehículos autónomos, ¿no? Vehículos autónomos, es uno de los temas también más candentes hoy en día en planeación urbana. ¿Saben los automóviles cómo transformaron nuestro entorno urbano? Entonces, la pregunta es, ¿cómo los vehículos autónomos van a transformar nuestras ciudades? Hay algunos estudiosos que dicen, bueno, pues, nos van a hacer viajar más, otros, ¿no? Nos van a hacer viajar menos, ¿no? No sé, vamos a viajar más porque, como ya no tienes que ir manejando, puedes ir haciendo otra actividad. Entonces, sí puedes hacer ahora un commute de una hora y media, ¿no? Dos horas, sin problema. ¿Quién sabe? No sabemos. Lo que sabemos es, hasta ahora es todo especulación, pero esto va a ser el campo más importante en los ciudadanos. en los próximos 15 años, ¿no? En los grandes años. Tratar de entender el impacto de las tecnologías digitales sobre nuestro entorno urbano. ¿Dónde estamos nosotros parados hoy en día? Es algo mucho más complicado. Les cuento un par de proyectos en los cuales hemos estado trabajando con mi equipo. Yo trato, tratamos de hacer urban science en México. Es complicado por lo que mencionabas al inicio. No hay una práctica común de planeación urbana, pese a que sí hay varios esfuerzos de recolección de datos a nivel federal, pero cuando te vas al nivel local es muy complicado. Y aquí el eslabón más importante es lo local. ¿Por qué? Porque la planeación urbana es una atribución municipal. Entonces, son los municipios los que tienen que actualizar sus planes de desarrollo urbano y coordinarse con otros municipios, en el caso de las zonas metropolitanas. Entonces, en el equipo hemos estado trabajando en el plan de desarrollo urbano de Veracruz. Y, y bueno, aquí es un ejemplo, simplemente una cartografía del crecimiento de la ciudad de 1986 al 2019. Esto es algo que observamos en todas las ciudades mexicanas. Es un crecimiento, pues, no diría desproporcionado, pero sí diría el crecimiento territorial, la norma ha sido que el crecimiento territorial va más rápido que el crecimiento poblacional. Nuestras ciudades en México están tendiendo a crecer más rápido, expandirse territorialmente, que como crece la población. Pero bueno, en Veracruz lo que encontramos, este proyecto fue financiado por la Sedatu, y Sedatu recientemente cambió sus términos de referencia para todos los planes de desarrollo urbano, desde dos años hacia acá, en los cuales hay muchísima mayor exigencia técnica que como se hacían los planes de desarrollo urbano en el pasado. Entonces, con esta mayor exigencia técnica te exigen, pues, modelos de demografía para que anticipes la demanda de vivienda y población, una serie de modelos predictivos espaciales, en la cual predigas cómo va a crecer la ciudad y cuáles son las zonas más de mayor presión inmobiliaria, el empleo de imágenes de satélite para hacer este tipo de mapas de crecimiento urbano. Entonces, bueno, no es algo que digamos va en la dirección correcta, pero cuando pasas de lo federal y te vas a lo local y llegas a tratar con tus contrapartes, pues, te encuentras con una situación muy precaria en que las áreas municipales no siempre se hablan entre sí, la información está fragmentada en PDFs, se tiene que solicitar como con base en caso por caso. No hay, pues, digamos, una estructura, llamémosla de data governance, que indique claramente las distintas áreas de los gobiernos municipales, cómo van a compartir la información entre ellas, qué información van a recolectar y cómo va a impactar esa información en su toma de decisión. Eso son pocos los municipios de México que tienen esa capacidad. Muchos ni siquiera tienen institutos municipales de planeación. Entonces, es difícil, ¿no? El principal insumo que necesitas para un plan es un levantamiento de transporte, una encuesta de transporte, que casi siempre es inexistente porque es algo muy costoso, pocos municipios lo pueden enfrentar y pagar, y una cartografía detallada de usos de suelo, ¿no? Y eso, en este caso, se tuvo que recolectar a mano y lo usa el municipio. Entonces, bueno, esa es la realidad y te encuentras con situaciones muy complicadas, por ejemplo, en el caso de, en el caso de Veracruz, pero es la norma en México, o sea, se entremezcla lo económico, lo social y lo ambiental. Aquí un ejemplo de, bueno, una laguna interdunaria, la laguna Lagartos. Todos estos pequeños polígonos azules que tenemos son un sitio Ramser de protección ambiental de lagunas interdunarias, que como ven, pues ya las absorbió la mancha urbana. Entonces, vas ahí, pero resulta que, por más que te digan los datos, este, que hay que hacer algo ahí, resulta que ni siquiera se tienen los títulos de propiedad de esas lagunas, algunas están intestadas, otras son privados, y así, ¿no? Es la norma. Entonces, quieres hacer algo y te encuentras con una traba enorme, ¿no? O sea, judicial, jurídica, administrativa. A mí me impresiona mucho el grado de interior ambiental, ¿no? Que encontramos en, en, el grado de interior ambiental, pero cómo se mezcla con, con la demanda de suelo industrial, en aumento, con zonas de alta marginación, claramente definidas al poniente del municipio. Entonces, son, en inglés le llamarían, weeks problems, ¿no? En las ciudades tienes, esta madeja que es muy difícil de entrar. Entonces, queremos hacer esta aproximación más cuantitativa a la planeación urbana en México, pero pues te topas con esto, te topas con, eh, municipios sin, sin todas las atribuciones realmente para poder, eh, enfrentar el problema, y sin recursos financieros para hacerlo, y con áreas muy pobres de datos y de, de, de recolección de información para, para realizar esto, ¿no? Les, les decía en, en el slide inicial que, más allá que estar haciendo datos de teléfonos celulares y demás, eh, muchas veces hay una transformación enorme en estos institutos de planeación por tener sistemas de información geográfico, ¿no? Tener, este, cierta información sistematizada y aclarizada, regularmente aunque fueran un Excel, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra realidad en, en México, en la mayoría de los municipios, esto les pongo de ejemplo, Veracruz, porque, bueno, es uno de los que hemos estado trabajando, algo así es la norma en, en, en nuestros municipios. Mmm, este otro proyecto que, hemos estado trabajando, con mi equipo, sobre la expansión urbana de Monterrey, eh, a ver, déjame, a ver si estoy compartiendo la, ventana correcta, Sí, eh, este es, un, un sistema de información que estamos construyendo con apoyo a la Fundación FEMSA, para narrar la evolución de la, de la forma urbana y del crecimiento de la ciudad, y las implicaciones que esto ha tenido, y lo hacemos en una versión digital, en este sitio que se llama Expansión Urbana MTI.mx, porque lo que buscamos es utilizar estos modelos, esta tecnología, para generar una discusión en la ciudad, acerca del futuro de la ciudad que queremos, ¿no? Lo que tenemos es, aquí es un mapa interactivo, se puede ir viendo la forma de la ciudad, el tamaño de la mancha urbana desde el 2000, hasta la fecha actual, y tenemos es que, bueno, la población en estos 30 años creció 1.8 veces en Monterrey, pero la superficie creció 2.7 veces, lo que les decía es la, es la norma en las ciudades mexicanas, eh, que tiene que ver con esa falta de planeación, y esto ha repercutido en una pérdida en ciudad en Monterrey del 32%, ¿no? Aquí tratamos de entender, esto qué significa, qué repercusiones tiene, y recurrimos a muchos modelos, todo lo que hacemos, lo hacemos con datos de Inegi, de Inegi, de Catastro, exploramos las superficies pavimentadas, si la ciudad ha crecido 2.7 veces, y tienes 1.8 veces más ingresos, si lo aproximas por los prediales, las transferencias federales con base en la población, tienes que cubrir con servicios un área mayor hoy en día, entonces, hacemos una serie de simulaciones, para entender, cuánto le va a costar a la ciudad, cuánto le va a costar a la ciudad, mantener todas estas calles nuevas, que se han construido en la periferia urbana, y encontramos, pues que, es medio insostenible este patrón, este es el crecimiento que han tenido las vialidades terciarias, entonces, esto va a ser un problema a partir del 2050, que, vamos a tener que quitar recursos a otras cosas, para poder mantener las vialidades que estamos construyendo, en este modelo expansionista, entonces, aquí lo que hacemos es ponerle un número a esto, cuánto nos va a costar, trazamos, ok, la ciudad se ha expandido, pero, ¿cómo? aquí hay un montón de, de, un algoritmo de, de clustering que algunos de ustedes seguramente han utilizado, que se llama, DBSCAN, que sirve para hacer, clustering con base en densidad de puntos, entonces, a partir de las densidades de empleo, se construye la, la forma urbana de una ciudad, esta era la ciudad en 1960, una ciudad monocéntrica, todos los trabajos estaban en el centro, las personas iban en el centro a trabajar, y en las tardes regresaban a su casa, este es Monterrey hoy en día, es una forma urbana, muy compleja, una forma policéntrica, donde tienes un centro dominante, hacer una planeación de transporte, en una ciudad como esta, es muy complicado, no es trivial, la regulación de usos de suelo, también se vuelve muy complicado, porque además, se interviene en un montón de municipios ya, no solamente uno, tienes, 11 municipios, hacer planeación urbana aquí, bueno, pues era más trivial, no es monocéntrica, hacer planeación urbana hoy en día, es lo que decimos, se necesitan datos, se necesitan modelos, se necesitan construir escenarios, en algunos casos, gemelos digitales, pues para tratar de hacer, una, tipo de planeación, más basado en datos, y en evidencia, un par de consideraciones, este es simplemente, el cambio de población, del 2020 al 2000, todo lo que está en rojo, perdió población, en estos 20 años, lo que está en gris, ganó, entonces, lo que hemos observado en Monterrey, en este proceso de crecimiento, y de cambio de la forma urbana, es, es que el centro se ha despoblado, y ha habido una migración residencial a la periferia, principalmente porque en la periferia, es donde está la oferta de vivienda, asequible, de menos de un millón de pesos, exploramos las calles, este, aquí, igual hay un montón de modelos atrás, aplicamos, este, teoría de redes, y utilizamos un algoritmo, de segmentación de comunidades, para, tratar de, ver, todo este crecimiento en la periferia, como ha sido, llegamos a una tipología de, 11 tipos de vialidades, que se repiten en Monterrey, en la zona metropolitana, aquí se ve cada tipo, este tipo, uno es el de vivienda social, nos fuimos a recorrer algunos, a filmar, lo que vemos es que, todo ese crecimiento en la periferia, aparte de que, va a ser costoso, ni siquiera es amigable, con los peatones, ni siquiera es amigable, con el ser humano, son, son, entornos poco, amigables con el peatón, son, calles muy radiales, pues, pocas intersecciones, y esto se vuelve, véanlo en el video, poco amigable con el peatón, entonces, bueno, este es un ejemplo, de la investigación, que hemos venido realizando, les decía, en México, cuando hablamos de urban science, pues, hay una serie de retos, hay una serie de retos muy importantes, ¿por qué? Por la falta de datos, por la necesidad que tenemos, por la forma en que han crecido nuestras ciudades, sin planeación urbana, con muchísimas desigualdades, con mucha segregación económica, entonces, más allá de lo que se está haciendo, en Norteamérica, en Europa, en el sudeste asiático, necesitamos hacer estas tecnologías, de estos datos contextualizados, a los grandes retos que tienen nuestras ciudades mexicanas, que son, estos weak problems que les decía, ¿no? Que se entremezcla, lo ambiental, con lo social, con lo económico, en ambientes de degradación, ¿no? Muy, muy, estamos perdiendo nuestras ciudades en México.